Nilou es... rara. Se me hace complicado meterla como main DPS principalmente por su gameplay tan específico. Nilou parece funcionar mejor en equipos con florecimiento, pero equipos con florecimiento concretos en los que solo hay hidro y dendro. Después de hacer su combo de E pulsando 4 veces para que aparezca el aura de agua, y mientras el equipo está compuesto con solo hidro y dendro, la forma de las semillas cambia haciendo que exploten de forma casi inmediata y con más área. La cosa es que para esto Nilou no necesita estar en pantalla, su efecto transforma todas las semillas que se generen. A esto hay que sumarle que su segunda pasiva aumenta el daño de estas semillas según su vida, por lo que ella solo necesita estar en el equipo, y después de eso un dendro con más maestría puede encargarse de hacer la reacción. Aun con eso si pulsas la E solo una vez imbuye su espada en hidro. No puedo decir que sea súper versátil, viendo que principalmente funciona con Bloom, pero no se puede negar que hace cosas chulas. Es probable que no se pueda apreciar todo el potencial de Nilou hasta que Najida salga a bailar con ella, pero por ahora llevándola simplemente con vida y con el traveler con algo de maestría ya da resultados bastante impresionantes.